Buenos días. ¿Has dormido bien? Bueno, he dormido. Que ya salgo. Me voy que si no voy a llegar. ¿Te le llamas tú, Nacho? Pero ahora mismo sí. Luisita, venga. De todo va a salir bien, ¿vale? Te lo prometo. Estamos juntas. Dime la envadadona. Con eso no basta. Yo, Amelia Ledesma, quiero a Luisita Gómez para casarme y esas cosas. Esta relación siempre ha sido muy especial y así tiene que seguir siendo. Yo no puedo vivir sin ti, Amelia. Te quiero mucho. Y yo aquí tampoco. Gracias por ver el vídeo. Sí.